Conoce y toma mi opinión por los siglos, por los siglos, por los siglos, por los siglos. Oración de la mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio. Y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, a quien glorifica la asamblea de los santos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, a quien glorifica la asamblea de los santos. Vosotros sois luz del mundo, y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos, y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia, del reino que ya está cerca, los doce mil señalados, que no caerán en la ciega. Dichosos porque sois limpios, y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo, se gana con la violencia. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Aleluya. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria? Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Aleluya. Santos de Dios, bendecida al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Insálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensálzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensálzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Santos de Dios, bendecida al Señor eternamente. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos. De Israel, su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. Cantada al Señor un cántico nuevo. Resuena su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con vítores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos el himno de alabanza de todos los santos. De Israel. Su pueblo escogido. Es un honor para todos sus fieles. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Padre de la Gloria. Quiera concederos el don de sabiduría y de revelación. Para que lleguéis al pleno conocimiento de Él. E iluminados así los ojos de vuestra mente. Conozcáis cuál es la esperanza. Y cuáles las riquezas de gloria otorgadas por Él como herencia a su pueblo santo. Alegraos, justos y gozad con el Señor. Alegraos, justos y gozad con el Señor. Alegraos, justos y gozad con el Señor. Los santos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos brillarán como el Sol en el reino de su Padre. Aleluya. Acudamos alegres a nuestro Dios, corona de todos los santos, y digámosle, por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Oh Señor, fuente y origen de toda santidad, Tú que has hecho resplandecer a los santos con gran variedad de dones, haz que al contemplarlos, sepamos celebrar Tu grandeza. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Señor Todopoderoso, que has querido que los santos fueran imágenes admirables de Tu Hijo, concédenos que, por su ejemplo y su intercesión, vivamos más plenamente unidos a Cristo. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Rey del cielo, que por medio de los fieles seguidores de Cristo, nos estimulas a desear la ciudad futura, haz que descubramos en los santos, el mejor camino que lleva a Ti. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Dios y Señor nuestro, que en la celebración de la Eucaristía nos pones en comunión con los santos, concédenos celebrar cada día con mayor perfección Tu culto en espíritu y en verdad. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. En este momento, puedes añadir algunas intenciones libres. Por intercesión de todos los santos, sálvanos, Señor. Con el gozo que nos da sabernos miembros de la gran familia de los santos, digamos al Padre de todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos concede celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que, por las súplicas de tan numerosos intercesores, nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.